Vía Telefónica vamos a platicar con la maestra Doria Vélez, quien es directora de investigación del Observatorio Nacional Ciudadano. Doria, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. No, al contrario, gracias a ustedes por su invitación. Bueno, pues preguntarte, porque queremos tener más claridad de lo que nos viene ocurriendo en Guanajuato, y sabemos que ustedes analizan todos estos fenómenos, los fenómenos del comportamiento de los índices, los índices delictivos, entre otras cosas. ¿Cómo nos están viendo? ¿Cómo nos están observando? De repente, de ser un Estado que se manejaba promedio, incluso en índices bajos, de un par de años a la fecha, Guanajuato ha brincado muchísimo en temas como el homicidio doloso, como las ejecuciones, y asociado a otro tipo de delitos también, Doria. Esto a ustedes también, me imagino que lo tienen registrado y les ha llamado la atención. Así es, mira, lamentablemente la situación en Guanajuato es bastante preocupante y no podemos decir que es opresiva. Desde hace un par de años, el observatorio justamente estuvo alertando sobre el incremento de diversos delitos, porque comenzamos a percibir señales de que la situación de seguridad justamente podía empeorar en el caso de Guanajuato. Lamentablemente, las cifras que actualmente tenemos en el primer semestre de 2018, nos apuntan a que teníamos razón. Si tan solo consideramos el indicador de homicidio doloso, y justo para que sea una adecuada medición del fenómeno, tomamos el homicidio doloso con el homicidio, pues vemos que tan solo durante el primer semestre de 2018, tuvo una tasa de 26.48 víctimas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra por sí misma ya es superior a la que se registró en todo el año pasado en Guanajuato. Ahora, otro de los puntos preocupantes es que cuando nosotros elaboramos escenarios de riesgos como parte del proyecto por un México seguro, lo que encontramos es que la verdad difícilmente las condiciones van a mejorar si las autoridades federales y estatales no se abocan a ello. En este sentido, acorde con algunos de los pronósticos realizados por la organización, lo que encontramos es que hay una alta probabilidad de que el homicidio doloso continúe aumentando, de que el robo con violencia continúe aumentando, inclusive el narcomenudeo. Bueno, porque, perdón que te interrumpa, parte de estos fenómenos, cuando los vemos en la realidad, que son ejecuciones de personas con antecedentes penales, sobre todo precisamente la venta de narcóticos, nos hacen ver que hay una disputa por los territorios. O sea, unos mueren, pero otros llegan y los sustituyen. Esto quiere decir además que hay un mercado creciente, atractivo, ¿no? No te escuché la antigua parte, discústame. Ah, te digo que la disputa de grupos del crimen organizado, por ejemplo, por el mercado de la venta de enervantes, nos habla de que Guanajuato se ha convertido en un mercado demasiado atractivo. Así es, y además en el caso de Guanajuato hay un fenómeno aún más complejo que está relacionado con el robo de hidrocarburos. Cuando nosotros realizamos dichos escenarios de riesgo, justo lo que encontramos es que la violencia en Guanajuato, pues no solo ya está respondiendo a la lógica de trasiego y cultivo de droga y del comercio de esos tipos de enervantes, sino también es que este componente de robo de hidrocarburos que no ha sido adecuadamente atendido por las autoridades federales ni estatales. ¿Hay estados donde se haya atacado con éxito? Recuerdo que antes Tamaulipas y Veracruz ocupaban el lugar que ocupa Guanajuato, hoy está Guanajuato y Puebla. ¿Se puede controlar, Doria? ¿Hay experiencias exitosas? Pues para controlarlo, primero se requiere una estrategia integral. Ahora, si vemos el caso de Tamaulipas y Veracruz, pues realmente el problema aún no está resuelto. Si bien ya no figura en el segundo o tercer lugar de los éxitos delictivos, aún sobrepasan la media nacional de vivanjes y delitos de alto impacto. Y ahí, en el caso de esas dos entidades, pues vemos que hubo una incursión de las autoridades federales como apoyo para las autoridades estatales en materia de seguridad, pero eso realmente no ha resuelto estos problemas. Para poder atender el problema, se requiere una estrategia integral en la cual se busca el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia. En ese sentido, es fundamental buscar las medidas para dignificar a los cortos policiales. En este caso, es buscar cómo mejorar sus condiciones laborales, poder remediar las sobrecargas de trabajos que tienen los policías y los ministerios públicos. Y aunado a eso, se tiene que implementar un programa de prevención con tal que se pueda desincentivar ese tipo de conducta. Ahora, una de las cuestiones que tenemos que tener claro, justo como ha incrementado la falta de seguridad y como han incrementado los índices delictivos, el ejercicio de la violencia, es que la respuesta a esta problemática no se va a poder dar en un corto plazo, sino que tenemos que definir acciones a corto y a largo plazo con la finalidad de que lo mejor en las condiciones de seguridad sea permanente. ¿El cambio de gobierno te hace pensar en la posibilidad de refrescar los esfuerzos institucionales para luchar contra esto? O sea, cambia el gobierno estatal, cambia el gobierno federal, cambian los municipios. ¿Ves aquí un área de oportunidad? En este caso, justo como va a haber un cambio de autoridades federales como estatales, en el caso de Guanajuato, es necesario que haya colaboración entre ambas partes. En ese sentido, es necesario que quien va a acusar el Ejecutivo federal, que va a ser Andrés Manuel López Obrador, reconozca las atribuciones que le competen a las autoridades estatales y municipales y por parte de las autoridades estatales y municipales que cumplan con sus responsabilidades en materia de seguridad. Aquí, por ejemplo, el caso del gobernador electo, que si no es, pues es necesario que desarrolle una estrategia de seguridad mucho más completa. Como parte del proyecto que realizamos en el observatorio, nosotros diseñamos unos cuestionarios para poder tener, para que los candidatos nos quieran entregar cuáles iban a ser sus políticas públicas en materia de seguridad, y ahí nos preguntamos sobre objetivos, indicadores, la ruta crítica de implementación, el presupuesto que necesitarían para llevarlas a cabo, y si no es, si bien participó en este proyecto, creo que estamos en este momento definiendo cuál sería la siguiente etapa para poder coadyuvar y poder generar una política pública en materia de seguridad con base en evidencia que pueda tener resultados tangibles. Pero entonces, ¿sí participó el gobernador electo de Guanajuato? Así es. Y esto ahora está en análisis. Pues, justo, uno de los temas que nos preocupó es que es un tanto superficial la política que plantea y falta llevar a cabo distintas precisiones, por ejemplo, en qué es lo que se va a hacer para mejorar la institución de procuración de Sicilia, qué es lo que se va a hacer para mejorar. Él ha hablado de aumentar el número de ministerios públicos, porque están rebasados, y de un golpe de timón que no ha explicado aún. Así es. Lamentablemente, para mejorar las instituciones de procuración de Sicilia no basta con incrementar el número de ministerios públicos. Ahí, por ejemplo, habría que ver primero si vas a contar con el presupuesto necesario para poder pagar con sus salarios. Después, ¿cómo va a ser la capacitación? ¿Cómo va a ser la reingeniería institucional de la institución de procuración de justicia para que tenga buenos resultados? Por otra parte, faltaría ver qué es lo que se va a hacer con servicios judiciales, si se va a buscar su autonomía, cómo se va a mejorar su situación, qué se va a hacer para mejorar la policía de investigación. Son distintas partes de esta institución que deben ser trabajadas, y una de las cuestiones sobre las cuales ha hecho un tapé el observatorio es que no podemos esperar que mejoren los resultados en materia de seguridad y justicia si no mejoramos las condiciones laborales de quienes son los principales responsables de esas paredes. Te pregunto por último, Doria, el ingrediente que hemos venido detectando aquí en este año del incremento de muertes de policías en homicidios dolosos, en ejecuciones, ¿qué les dice a ustedes? Pues mira, en el caso de los homicidios de policías, uno de los puntos que hemos encontrado no son en Guanajuato, sino en otras entidades federativas, es que cuando se trata de homicidios de policías, sobre todo municipales, tiene que haber un componente importante de ínculo con delincuencia organizada. Si bien esa no es la única razón, en el caso de Guanajuato, pues vemos que, dadas las condiciones en las cuales se ha descompuesto, ya nosotros estamos hablando de la operación de delincuencia tradicional y inorganizada por esta cuestión de los enervantes, robo de hidrocarburos, pues vemos que quizá puede deberse a ello, o bien esto se trata de una especie de acomodo después para que dichos grupos delincuenciales puedan mantener el control sobre determinadas zonas. En este caso, si se trata del primero de los escenarios, es importante trabajar en las condiciones de dignificación de los policías con la finalidad de que podamos desincentivar la posible colusión que puedan tener estos con los grupos delincuenciales. Correcto. Es la hipótesis que se ha manejado aquí. También pensamos que sería muy útil conocer en cada caso de qué se trata, porque podemos estar generalizando y no todos los casos ser lo mismo, ¿no? Muy bien. Exactamente. Doria, compártenos las redes sociales, tu presencia en Internet, para que quien quiera acceder a la información del Observatorio Nacional Ciudadano tenga la posibilidad directamente de consultarlos a ustedes. Claro que sí. Pueden consultar los estudios del Observatorio en nuestra página de Internet, que es www.onc.org.mx, o a través de nuestras redes sociales, su Twitter es arroba Oxnance Ciudadano y Facebook Observatorio Nacional Ciudadano. Correctísimo. Muy bien. Además, un análisis muy promenorizado por cada entidad federativa, que es lo que observamos en la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Bueno, estaremos en contacto y te agradezco mucho tu gentileza de darnos este tiempo. Claro, sí, sí. Al contrario. Gracias por la invitación y un saludo a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes.